Hola que tal, sean bienvenidos a Farándula Perú y más. Milek Figueroa es eliminada del programa de Marcelo Tinelli. Revelan el fuerte motivo por el que fue retirada. Milek Figueroa fue eliminada de Bailando, programa que conduce su novio Marcelo Tinelli. Pese al buen desempeño de la peruana, el jurado presentador Ángel Debrito confirmó la noticia. Según Ángel Debrito, Milek Figueroa no puede seguir bailando por una orden médica. Esto luego de sufrir una descompensación en pleno programa. Hace unos días, hasta el momento se desconoce qué es lo que pasó con la modelo, pero se han incrementado rumores sobre un posible embarazo. Sí, lamentablemente está mal Milek. Lo que sí a la mañana me había dicho ya que se había tomado unos calmantes y que no sé cómo le... ¿Vuede ser vértigo también Tinelli? No sé, no sé, pero bueno, lamentablemente... Embarazo no, ¿verdad? Está tocando la panza el doctor. ¿Sí? ¿A quién le tocaba la panza? ¿Patea? Bueno, pero bueno, le duele la panza. No voy a contar una intimidad, pero no puede estar embarazada. ¿Se viene un Tinellito? No, no. ¿Por qué vos sepas? No me contó nada. Es uno de los síntomas que se baje la presión. Pero cada vez que le pasa algo a Milet, te embarazás, digo, es increíble. Claro, puede ser que no. Y bueno, ahí son pechas. Andá a verla, Marce, andá. Sí, mira, a ver qué le pasa, por favor. Por favor, Marcelo, estás preocupado, vamos. Ahora se mejora. ¿Está con el doctor Furman acá? Necesita un abracito. No, 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 en serio. Doctor, ¿no es? ¿Estás bien, amor? ¿Eh? ¿Qué? No, sentía que me iba a desmayar. No, no, si me habés dicho en la mañana eso. Estoy como, me tomé un, me metí un soplingual a Ketorolaco y luego me tomé una pastilla en un relajante muscular y siento que me bajó demasiado la presión. Sentía que me iba a desmayar ahí. Bueno, acá, bueno. Ahora después díganme. Por otro lado, Hugo García sorprendió a todos sus seguidores al mostrar junto a Alesia Romeño en una posible bastante curiosa que podría confirmar la dulce espera. La ex Miss Perú se encuentra en boca de todos luego de la reciente publicación hecha por su pareja Hugo García quien en una fotografía bastante sugerente en Instagram ha despertado los rumores de un posible embarazo de la modelo. La hermosa pareja de la farándula cerraron el 2023 con la decisión de mudarse juntos. Ahora, el ex integrante de Esto es Guerra dejó entrever la posible razón que los llevó a tomar este importante paso en su relación y podría tener mucho que ver con un bebé en la espera. ¿Por qué se dice que Alesia Romeño estaría en la dulce espera? Mediante Instagram, Hugo García decidió compartir con todos sus seguidores cómo despidió el 2023 junto a su pareja en un carrusel de fotos en redes sociales García se muestra bastante emocionado y encantado de recibir el 2024 sin embargo, es la última fotografía que no ha pasado desapercibido por los usuarios quienes no dudaron en resaltar el gesto del deportista. Hola 2024, serás un gran año se lee la descripción de la fotografía subida en la foto final en cuestión se observa tanto como Hugo y Alesia tomó en el vientre levemente abultado de la modelo este tipo de poses se suele hacer para denotar que la persona en cuestión estaría embarazada sin embargo, hasta el momento no existe confirmación alguna por ambas partes. ¿Qué dijo Hugo García sobre la posibilidad de tener un hijo con Alesia Romeño? A tus 30, ¿cuál es tu sueño? ¿Formar una familia con tu heredero o vivir en Italia con la nuna? Consultó en un inicio la conductora de televisión María Pía Copelo A tus 30 opciones ¿Cuál es tu sueño? ¿Formar una familia ya, ya, ya? ¿Con tu heredero así como está en la pantalla? ¿O vivir en Italia con la nuna? ¿Con las pastas? ¿Y vivir y salir con la nuna? ¿Quién sabe, no? Por su parte, Hugo García respondió Siempre he tenido el sueño de tener una familia Yo vengo de una familia súper unida y sí, obviamente me gustaría tener una familia Agregó No, de hecho yo siempre he tenido el sueño de tener una familia Yo vengo, ¿verdad? de una familia súper unida y sí, obviamente me encantaría tener una familia ¿Pero ya, ya? ¿A qué edad? No está tan lejano pero no puedo tan cercano así que yo creo que en unos 33 Un par de añitos 33 Ya ves Buena edad, buena edad ¿Pero lo han conversado ya? ¿Lo hablan? Sí, claro Sí De todas maneras Sí, ya no tengo 20 años, me pida Ya quisiera decir que tengo 20 Con el juguito chibolito de toda la vida Parezco, pero ya no Con el bebé, con el bebé Con el juguito chibolo, ¿no? Ahora, te encantaría que tuve con una casi lacio Mira, mira Ojalá que salga lesia porque si no te has fregado Bueno, ¿por qué? Porque vas a tener que usar gorra, si no Pero, Carlota Crespo, Lazio No importa Es que yo me acuerdo de ahí Porque él odia su rulo No, me encanta, me encanta Bueno, yo también Yo también tengo rulos Lo que pasa a ti es que yo tengo rulos Él tiene una poliflor en la cabeza Oye, tú te imaginas que salga Zambito Blanconcito con los ojos claros Y todo lo más importante Que se parezca a su vieja Y ustedes, ¿qué opinan De estos posibles embarazos Por parte de la modelo Milek Figueroa Y la ex Miss Perú Alesia Robeño Déjanos opinión en la cajita De los comentarios Que los estaremos leyendo No olviden de suscribirse Y activar la campanita Para más novedades Nos vemos en un próximo video De Farándula Perú y más